Hola que tal, es un placer conocerle No se si te esta mal, que te hable de repente Pero de casualidad ya me hablaron de ti Dile la curiosidad y sentimientos por ti Para hacerte ella, un hombre no era lo que quería Que cumpliera toda tu fantasía Que te diera de noche y de día Para hacerte ella, un hombre no era lo que quería Que cumpliera toda tu fantasía Que te diera de noche y de día Vamos a hacerle Quisiera recorrer todo tu cuerpo Desnúdate, que quiero verlo No va a haber tiempo de arrepentimiento Suéltate, que estoy envuelto Vamos, se me enteraron las ansias Detenerte cerca, sentí tu fragancia Hacerte fin novia de luna para Francia Comprate un terreno en el medio de Asia Pa ti, contigo no tengo que invertir Si la teta sobre Cali y la nalga de Brasil Voy a decir que eres mía y para mí Y el que se ponga mucho con ti, yo lo voy a pagar Porque esta frisky, pa' que tu saques a titi Pa' que te embarre niti, mientras yo te embarre niki Pa' saborearnos los dos, como mi tibiti Yo soy tu mano silventre, tu eres mi tibi Llama la atención, donde quiera ella Causa una explosión, por la media era Mientras más me pego de mi, ella se pega Nunca me despego tampoco, que ella se aleja Llama la atención, donde quiera ella Causa una explosión, por la media era Mientras más me pego de mi, ella se pega Nunca me despego tampoco, que ella se aleja Ella se me pega más rápido, yo voy Si tu pides más rápido te doy Ella se me pega, yo me despego Si no te despegas, yo nunca me alejo Intocable sync Hola que tal, es un placer conocerle Conocerle No sé si te está mal, que te hable de repente De repente Pero de casualidad ya me hablaron de ti Y de la curiosidad y sentimientos por ti Para hacerte ir Un hombre negro lo que quería Que cumpliera todo tu fantasía Que te diera de noche y de día Para hacerte ir Un hombre negro lo que quería Que cumpliera todo tu fantasía Que te diera de noche y de día Vamos a hacerle Oh, 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 oh Oh, 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 oh Póngale en oído Oh, 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 oh Penso Music, sin roncar mucho, J-Mo, el grandioso, M-E-R, Lacoste, infocable team, no miren pa' acá, que les falta mucho. Yeah.